joaquín balaguer ha muerto el rumor tan periódicamente repetido sólo era confirmado por el inconsolable llanto de la diminuta dama que había dejado de lado su escoba para llorar amargamente en un rincón de la vieja casona de la máximo gómez la partida del patrón querido casi un siglo de vida que abarcó dos centurias de la historia dominicana concluyó una vida que se inició en navarrete provincia de santiago el primero de septiembre de 1906 comenzó sus estudios primarios en su aldea natal y los concluyó en santiago de los caballeros en uno de cuyos establecimientos de enseñanza recibió el título de bachiller en ciencias sociales en 1916 los estudios superiores los hizo en la universidad de santo domingo 1929 y amplió después esos estudios en la facultad de derecho de la universidad de parís en 1932 amante de la política desde su juventud al regresar al país participó en la conspiración de estrella oreña y el general rafael trujillo contra el régimen de horacio vázquez instalado trujillo como presidente en 1935 ocupó la subsecretaría de educación pública y bellas artes y luego la subsecretaría de estado de relaciones exteriores en 1940 volvió al servicio diplomático desempeñando el cargo de embajador extraordinario y ministro plenipotenciario en colombia y ecuador en 1948 fue ascendido al rango de embajador ante el gobierno de méxico y en 1950 pasó a ocupar la secretaría de estado de educación pública y bellas artes durante su permanencia en esta secretaría de estado se hicieron reformas importantes entre ellas la de la creación de las escuelas normales rurales y urbanas para la formación de maestros la creación de liceos nocturnos para la clase obrera colaborando además en la ejecución del plan bienal de construcciones para dotar de aulas modernas a la población escolar de todo el país la letra y la política fueron sus ocupaciones principales se inició en la actividad periodística primero como corrector de pruebas y luego como articulista del diario la información de santiago de los caballeros 1924 1928 en 1930 fue designado abogado del estado ante el tribunal de tierras más tarde en 1932 fue designado secretario de primera clase en la legación dominicana en madrid y dos años después ocupó el mismo cargo en parís en 1956 es designado secretario de la presidencia y el 16 de mayo de 1957 fue electo vicepresidente de la república ante la renuncia del presidente héctor b trujillo en 1960 pasa a ocupar el 3 de agosto la primera magistratura del estado después de la muerte del generalísimo trujillo el 30 de mayo de 1961 le cupo la misión de encaminar el país hacia su democratización política una revuelta militar con gran apoyo popular encabezada por el general rodríguez echevarría lo hace asilarse en la anunciatura ubicada al lado de su residencia y en 1962 salió hacia el exilio permaneciendo cuatro años en territorio de los eeuu en donde formó un partido político que luego denominó reformista al estallar la revuelta militar de 1965 que provocó la segunda intervención norteamericana retornó al país y en 1966 tras las elecciones generales celebradas bajo la supervigilancia de la organización de los estados americanos resultó electo presidente de la república para el periodo 1966-1970 fue reelecto para el periodo 1970-74 y 1974-78 y ocupó nuevamente la primera magistratura desde 1986 hasta 1996 antes durante y después de su ingente labor gubernativa joaquín balaquer aportó uno de los más enriquecedores aportes intelectuales que registra la historia de la cultura dominicana y de iberoamérica su creatividad poética iniciada cuando apenas se contaba 15 años de edad con las obras salmos paganos 1920 claro de luna y tebaida lírica 1924 la continúa a lo largo de su intensa vida pública en azul en los charcos 1941 guía emocional de la ciudad romántica 1944 dedicada a exaltar los valores arquitectónicos e histórico de la ciudad de santo domingo primada de américa cruces iluminadas 1975 y la cruz de cristal 1976 ambos poemarios dedicados al dolor por sus familiares fallecidos el huerto sellado 1981 una especie de autoantología de sus inquietudes poéticos poéticas juveniles galería heroica 1986 cánticos poéticos destinados a honrar héroes nacionales la venda transparente 1987 poemario que expresa su resignación ante su ceguera y la fuerza creadora que esta circunstancia lo promueve y voz silente 1993 versos íntimos de sus más recientes creatividades poéticas como estudioso de la preceptiva literaria y de la filosofía los aportes de joaquín baraguer son numerosos en 1927 publica un ensayo acerca del escritor federico garcía godoy y en 1930 aparece su obra nociones de métrica castellana en 1939 publica heredia verbo de la libertad dedicado a estudiar al poeta domínico cubano que estimuló la lucha de aquel país por su independencia en torno a un pretendido vicio prosódico de los poetas latinoamericanos aparecido en 1944 avanza en el análisis de la poesía iberoamericana ese mismo año publica letras dominicanas y su obra de texto escolar e historia de la literatura dominicana en 1947 aparece su libro los próceres escritores y en 1948 edita semblanzas literarias seis años después en 1954 publica su enjuindioso ensayo señalado como texto en varias universidades de habla castellana titulado apuntes para la historia prosódica de la métrica castellana ensayo recomendado por ilustres filósofos ibéricos en 1958 aparece su importante monografía colón precursor literario traducida recientemente al francés en 1996 aporta el ensayo didáctico yo y mis condisípulos no menor importancia tienen sus obras como historiógrafo y estudioso de las ideas políticas publica en 1941 el ensayo tratado trujillo hall relativo a la independencia financiera dominicana aparece en 1944 su libro la política internacional de trujillo y en 1947 aporte la injuncioso estudio acerca de la realidad dominicana publica en 1950 la notable biografía del padre de la patria juan pablo duarte titulada el cristo de la libertad y en 1952 aparece su memorable ensayo acerca del principio de la alternabilidad en la historia dominicana en 1957 publica la palabra al servicio de la libertad política precisamente en 1962 elaborado durante los días difíciles de la caída del régimen de trujillo publica una biografía de antonio dubergé titulado el centinela de la frontera y en 1966 aparece su monografía apuntes para la historia de los trinitarios el grupo de patriotas que fundara en 1838 la agrupación revolucionaria que hizo posible la separación dominicana de haití en 1973 edita la recopilación de sus pronunciamientos políticos durante las últimas dos campañas electorales titulada la marcha hacia el capitolio así como una selección de sus más importantes piezas oratorias sobre asuntos educativos y de sus actividades diplomáticas evita en 1974 sus ensayos temas históricos y literarios y en 1975 publica la palabra encadenada o sea sus más notables discursos durante la era de trujillo en 1976 aparece una importante recopilación de sus mensajes presidenciales y en 1978 se edita pedestales recopilación de los memorables discursos que ha pronunciado acerca de héroes nacionales y latinoamericanos para incursionar en la novela histórica publica en 1983 su valiosa narración los carpinteros en 1988 aparecen sus memorias de un cortesano de la era de trujillo libro singular en donde enjuicia aquel periodo así como a sus personajes más connotados y su propia labor en aquel interregno en suma el trabajo de joaquín balaguer como literato humanista y hombre de estado constituye un patrimonio de extraordinario valor para la historia cultural política económica y social de la república dominicana y del entorno geopolítico de este país que es precisamente guardián de las primicias más decisivas en la gesta del descubrimiento y de la evangelización del nuevo mundo durante sus periodos como presidente los planes de viviendas para las clases más necesitadas se extendieron por todo el país el doctor balaguer hombre de letras y educador sabía que los pueblos progresan capacitando su gente por ello ordenó la construcción de escuelas en todo el territorio nacional construyó hospitales dispuso la construcción de mercados modernos para proteger la cosecha de granos del campesinado dispuso la construcción de acueductos alcantarillados y plantas de tratamientos de aguas negras en todo el territorio nacional el campesino necesitaba agua para irrigar sus tierras aparte de centenares de kilómetros de pequeños canales construyó los canales de san juan de la maguana monte cristi asua así como las presas de taberas valdecia sabaneta de asua rincón en atillo y güey y aguacate y más de 100 pequeñas presas realizó asentamientos masivos a campesinos trabajadores de la tierra miles de campesinos fueron beneficiados con la reforma agraria construyó autopistas y carreteras por todo el país navarrete nagua río san juan gaspar hernández san francisco de macorís san cristóbal san pedro de macorís monte cristi asua la autopista duarte las 6 de noviembre durante sus mandatos se beneficiaron miles de campesinos con el reparto de chivos reces para crianzas así como también fueron repartidas miles de colmenas de abejas en toda la línea fronteriza el doctor balaquer fue un hombre humilde sin tierra sin ambición de dinero ni mansiones lujosas y fue un hombre siempre preocupado por el país siempre su política estuvo encaminada hacia la protección del campesinado su mirada siempre estuvo fija hacia el porvenir construyó la plaza de la cultura la cual incluía el teatro nacional la biblioteca el museo del hombre así como el museo de arte moderno un orgullo nacional lo es el centro olímpico donde se celebrarán los 12 juegos así como diferentes complejos deportivos y estadios en los campos pocas veces en la historia de un pueblo nace una persona con los dones del doctor joaquín balaquer sintió gran amor hacia su madre y hacia sus hermanas y siempre estuvo presto a proteger a los más necesitados hoy la revista 110 se une al dolor que embarga el pueblo dominicano por la muerte del ex presidente doctor joaquín balaquer padre de la democracia en la república dominicana el fenómeno que se ha registrado en el país en el interrecto comprendido entre 1962 y 1965 la creación de numerosas instituciones y empresas autónomas que se rigen por leyes especiales y cuyo control no puede ser ejercido por la persona que ejerce la primera magistratura del estado cuando ha habido denuncias de enriquecimiento ilícito en esas instituciones y empresas estatales el poder ejecutivo ordena lo que se haga en las auditorías correspondientes pero luego confesar que esas investigaciones se reducen casi siempre a operaciones puramente rutinarias que nunca llegan al fondo de la verdad y que no ofrecen jamás base suficiente para incluar contra los administradores a quienes se supone es culpable verdaderas acciones o ideales ahora bien señores que propone la oposición para llevar a cabo la institucionalización con que se sueña y para erradicar del país la corrupción administrativa todo se reduce a un programa sintetizado en una especie de palabra mágica la transición una parte más activa en el proceso electoral ha habido más interés de parte de todos los sectores y la juventud sobre todo en esta ocasión creo que ha tenido una intervención mucho más grande que en épocas anteriores también la mujer la mujer participa hoy con más entusiasmo con más interés en 1976 aparece una importante recopilación de sus mensajes presidenciales y en 1978 se edita pedestales recopilación de los memorables discursos que ha pronunciado acerca de héroes nacionales y latinoamericanos para incursionar en la novela histórica publica en 1983 su valiosa narración los carpinteros en 1988 aparecen sus memorias de un cortesano de la era de Trujillo libro singular en donde enjuicia aquel periodo así como a sus personajes más connotados y su propia labor en aquel interregno en suma el trabajo de Joaquín Balaguer como literato humanista y hombre de estado constituye un patrimonio de extraordinario valor para la historia cultural política económica y social de la república dominicana y del entorno geopolítico de este país que es precisamente guardián de las primicias más decisivas en la gesta del descubrimiento y de la evangelización del nuevo mundo durante sus periodos como presidente los planes de viviendas para las clases más necesitadas se extendieron por todo el país el doctor Balaguer hombre de letras y educador sabía que los pueblos progresan capacitando su gente por ello ordenó la construcción de escuelas en todo el territorio nacional construyó hospitales dispuso la construcción de mercados modernos para proteger la cosecha de granos del campesinado dispuso la construcción de acueductos alcantarillados y plantas de tratamientos de aguas negras en todo el territorio nacional el campesino necesitaba agua para irrigar sus tierras aparte de centenares de kilómetros de pequeños canales construyó los canales de San Juan de la Maguana Monte Cristi Asua así como las presas de Taveras Valdecia Sabaneta de Asua Rincón Enatillo Higüey y Aguacate y más de 100 pequeñas presas Realizó asentamientos masivos a campesinos trabajadores de la tierra Miles de campesinos fueron beneficiados con la reforma agraria Construyó autopistas y carreteras por todo el país Navarrete Nagua Río San Juan Gaspar Hernández San Francisco de Macorís San Cristóbal San Pedro de Macorís Monte Cristi Asua la autopista Duarte las 6 de noviembre Durante sus mandatos se beneficiaron miles de campesinos con el reparto de chivos reces para crianzas así como también fueron repartidas miles de colmenas de abejas en toda la línea fronteriza El doctor Balaguer fue un hombre humilde sin tierra sin ambición de dinero ni mansiones lujosas y fue un hombre siempre preocupado por el país siempre su política estuvo encaminada hacia la protección del campesinado su mirada siempre estuvo fija hacia el porvenir construyó la plaza de la cultura la cual incluía el teatro nacional la biblioteca el museo del hombre así como el museo de arte moderno un orgullo nacional lo es el centro olímpico donde se celebraran los 12 juegos así como diferentes complejos deportivos y estadios en los campos pocas veces en la historia de un pueblo nace una persona con los dones del doctor Joaquín Balaguer sintió gran amor hacia su madre y hacia sus hermanas y siempre estuvo presto a proteger a los más necesitados hoy la revista 110 se une al dolor que embarga al pueblo dominicano por la muerte del ex presidente doctor Joaquín Balaguer padre de la democracia en la república dominicana el fenómeno que se ha registrado en el país en el interrecto comprendido entre 1962 y 1965 la creación de numerosas instituciones y empresas autónomas que se rigen por leyes especiales y cuyo control no puede ser ejercido por la persona que ejerce la primera magistratura del estado cuando ha habido denuncias de enriquecimiento ilícito en esas instituciones y empresas estatales el poder ejecutivo ordena lo que se hagan las auditorías correspondientes pero luego confesar que esas investigaciones se reducen casi siempre operaciones puramente rutinarias que nunca llegan al fondo de la verdad y que no ofrecen jamás base suficiente para enclar contra los administradores a quienes se supone es culpable verdaderas acciones subideales ahora bien señores que propone la oposición para llevar a cabo la institucionalización con que se sueña y para erradicar del país la corrupción administrativa todo se reduce a un programa sintetizado en una especie de palabra mágica la transición una parte más activa en el proceso electoral ha habido más interés de parte de todos los sectores y la juventud sobre todo en esta ocasión creo que ha tenido una intervención mucho más grande que en épocas anteriores también la mujer la mujer participa hoy con más entusiasmo con más interés con más interés